¡Hey! ¡Feliz Navidad! Saben, nuestro vecino amigable no está ajeno a relatos navideños. De hecho, en diferentes adaptaciones, se ha visto muchas historias de este tipo en la festividad. Así que, ¿por qué no? Vamos a revisar 6 de estas para entrar en calor para las fiestas. No están en orden específico, solo disfruta y escucha. Primero, comencemos con Ultimate Spider-Man. En la tercera temporada, denominada Web Warriors, se nos entregó un especial de las fiestas que sirvió de tributo a los clásicos arácnidos. Pues a causa del villano Nightmare, Spidey acaba en un mundo de la Navidad pasada, con un estilo muy similar a los trabajos de John Romita. Además, hacen referencia a la animación reciclada de la serie de los 60. Dentro, debe enfrentarse a los Sforcers, en un segmento corto, pero que admitan que se quedaron pensando que Marvel se está tardando en desarrollar una serie con este estilo de animación. Más tarde, nuestro arácnido llega a la Navidad del presente, donde se da cuenta que sus amigos lo abandonaron en las fiestas y el público, así como la prensa, lo rechaza a pesar de que intenta ayudar, por lo que deja el traje en la basura. Y así llegamos a la Navidad del futuro, donde su vida es mejor que nunca. Peter es dueño de Parker Industries, todo gracias a dejar el manto del arácnido, y millonario. En consecuencia, el Duende Verde es Rey, asesinó a los Vengadores y gobierna todo. Y sí, como algunos se pudieron dar cuenta, este episodio es una referencia a los fantasmas de Scourge. Ahora, la tarea de Spider-Man será rechazar la visión y despertar de la pesadilla. Es de esos capítulos con muchas referencias a viejas historias, series y hasta dibujantes. Es uno de los capítulos más destacables de toda la serie, y qué mejor que con un especial navideño. Se los recomiendo. Pasemos a The Amazing Spider-Man 314. Peter y Mary Jane son desalojados de su casa en Nochebuena. La tía May les ofrece asilo, pero nuestro protagonista quiere mantener su independencia. Por lo que busca, junto con su esposa, un lugar donde puedan quedarse para las fiestas. En el camino, salva a una mujer de ser asaltada, y esta, en agradecimiento, le ofrece comida de regalo. Más tarde, entran en la fiesta de Navidad del Daily Bugle, y Peter piensa con quién podría quedarse, pero no tiene suerte. Se topa con Flash Thompson, quien en ese momento no tenía casa. Solo un cuarto en el gimnasio donde trabaja, pero aún así le ofrece que pueden quedarse. Peter agradece, pero lo rechaza. Desesperado, el joven Parker viaja a la tumba del tío Ben para hablar con él. No sabe qué hacer, es Nochebuena y no tiene dónde quedarse. Y se aferra con que no quiere molestar a la tía May y quedarse en su casa. Después de salvar a un Santa Claus que es secuestrado por un grupo de criminales, y tras una crisis existencial navideña, el héroe se repone y acepta la ayuda de May. Así podrá acompañarla y ella también se sentirá útil. Así es como pasan una Navidad especial juntos. Número 3 Esta es una que todos se saben, Marvel's Spider-Man Miles Morales, el videojuego de PlayStation 4 y PlayStation 5 ambientado en las fiestas. Donde tras un entrenamiento de varios meses, Peter Parker debe salir de la ciudad y deja cargo de Nueva York a Miles Morales, que ahora vive en Harlem y tiene que proteger a su barrio de la malvada corporación Rockson. Además del regreso de una vieja amiga que se convierte en su rival, el Tinkerer. Esto se atraviesa con las festividades de Nochebuena y Navidad, pues Miles se pasa gran parte de la celebración resolviendo problemas en toda la zona. Pero eso no le evita cenar al lado de su madre, mejor amigo y amiga. Todo con la música favorita de su padre que falleció hace tiempo al fondo de la escena. El escenario completo se llena de nieve y las luces navideñas, lo que convierte a esto en toda una experiencia obligada para las fiestas. Además de que te llevas un gameplay divertido, un sandbox con un nivel de detalle increíble y hasta trajes alternativos perfectos para Navidad. Depende de lo que estés buscando. Aunque solo quieras explorar el escenario, si puedes probarlo en PlayStation 5, las lucecitas con ray tracing, mmm, están bellas, la neta. Esta fue una travesía importante para el héroe incipiente, pero se convirtió en una de las aventuras obligadas para el fandom arácnido durante las fiestas. Si no lo has jugado y te gustó el primer Marvel's Spider-Man, honestamente no sé qué estás esperando, mi hermano. Además, estaría bueno que ojeen, porque considerando la festividad, debe estar en oferta en las tiendas de PlayStation. Número 4, y este es bastante raro. Hubo una temporada en la que el Hombre de Arena, o Sandman como le quieras decir, dejó a Spider-Man y pasó a ser villano de los Cuatro Fantásticos. Pero se reunió con el arácnido en la serie Marvel Team Up, donde Spidey se alía con la antorcha humana para detener al arenero que anda suelto y causando estragos en Nochebuena. Los héroes recorren la ciudad en busca del villano, y en el camino ayudan a un par de personas que estaban en peligro. Una mujer que muestra buena voluntad e incluso pide que los asaltantes sean liberados por Navidad, y la antorcha que ayuda a un camión antes de estrellarse. Cuando logra andar con el Hombre de Arena, éste los derrota momentáneamente y los héroes llegan hasta su casa, donde sorprendentemente, el villano les pide que guarden silencio, su madre está enferma y él siempre la visita en esta fecha. Sin excepción, pide que lo dejen verla, a cambio se entregará en 5 minutos. El dúo acepta, incluso Peter le obsequia el regalo que originalmente era para Gwen, así su madre no tendría las manos vacías en Navidad. Pasan los 5 minutos y Sandman eventualmente y obviamente había escapado, pero no sin entregar el regalo a su madre. Los héroes le conceden esta noche y se retiran para celebrar las fiestas con sus amigos y familiares. Me hubiera parecido un buen detalle que el villano se entregara de buena fe, pero pues también que podíamos esperar, es un antagonista dentro de lo que cabe. Número 5, Spectacular Spider-Man, que se desarrollaba en tiempo real, si se puede decir de alguna forma, porque comenzábamos en el verano durante la primera temporada, pasando por Halloween, y la segunda abrió con fechas navideñas. En concreto, el tercer episodio es el que nos importa. Comenzamos con el héroe cazando la tecnología robada de misterio en los barrios bajos de la ciudad. Mientras tanto, el Master Planner se prepara para reunir a los seis siniestros nuevamente, pero esta vez no atacarían en grupo, sino que lo harían con una estrategia diferente, en parejas y por turnos. Mientras esto sucede, Peter debe lidiar con los conflictos amorosos que tiene con Liz Allen y Gwen Stacy, mientras los chicos de Midtown patinan en nieve. Sin embargo, la pista es invadida por Vulture y Electro. Tras ser derrotados, aparecen el viejo dúo de Sandman y Rino, quienes a causa de su carga pesada deben caer aprovechando el ambiente nevado de la ciudad. Tras esto, llegan Misterio y Kraven, que desarrollan su combate dentro de un centro comercial. Afortunadamente, el arácnido logra resolver el conflicto a tiempo para celebrar al lado de su tía May. El capítulo, como es de costumbre en la serie, cuenta con chistes bien ejecutados, haciendo muchas referencias a los adornos navideños y al mismo Santa Claus. Y número 6, cerremos con la serie Spectacular Spider-Man, que en su volumen 2 tuvo al número 27, que nos entregó una curiosa y tierna historia enfocada solo en Peter Parker. Este visita la tumba del tío Ben y recuerda cómo de pequeño, estos jugaban con bolas de nieve. De pronto, su tío aparece frente a él y platican de cómo los viejos tiempos eran buenos y armaban muñecos de nieve para irritar a la tía May. El chico aprovecha para conversar con él sobre los problemas de la vida, los villanos que atormentan su travesía, y este a su vez trata de hacerlo reflexionar sobre cómo las cosas no están yendo tan mal. Ven la polla para que sepa que no debe caerse, y aunque él no esté, no es motivo para dejar de hacer lo correcto. El chico se va a casa, y luego vemos cómo May llega a la tumba para hablar con su esposo. Al final, Peter en casa descansa recordando una vieja obra de la infancia, pero ahora el telón es sostenido por los villanos. Quienes por una vez no lo atormentan al dormir. Gracias a la plática con Ben, son pacíficos, al menos por una noche. Y eso es todo, un recuento de seis relatos navideños que te encuentras en Historias de Spider-Man. Obvio, si sientes que me faltó alguno importante, puedes dejarlo acá abajo en los comentarios. Sin más por el momento, les deseamos de parte del equipo de la Red Geek, felices fiestas. Pórtense bien, o San Emilio no les va a traer nada. Hasta la próxima, Spider-Fanáticos.